Bienvenidos gente bonita y preciosa mis mujeres y hombres dimachizados a un sábado dimachoso ¿Cómo están? Yo espero que muy muy bien Y ahí van mis debidos saludos internacionales Salam, привет, hello, hola, chao, casho, salam aleikum, konnichiwa Y hola a mi gente latina Hoy les voy a estar trayendo unos videitos interesantes de lo que fue el paso de Dimash en el bazar eslavo Porque esto todavía no se acaba, hay mucho de dónde cortar, claro que sí, mucho de dónde sacar Y también unas fotos y unos videos de unas dears, que qué barbaridad Tuvieron su momento dimachoso, qué envidia Porque, wow, tuvieron experiencias increíbles que no dudo que atesoren en su mente, en su corazón Y ya está en la piel Así es, en las manos, eh Un videíto de una deir que fue, bueno, se aprovechó el momento, eh Pero, bueno, vamos a empezar Esto es un medio revoltijo porque tengo todos los videos aquí atorados en mi teléfono Pero voy a tratar de acomodarlos lo mejor posible Vamos a empezar primero por los de Dimash y después por los de las dears Que, por cierto, créditos totales a todos y cada una de las chicas y de los chicos Que estuvieron compartiendo estos videos y muchos más en las redes sociales Estos no son míos, les doy los créditos a quien correspondan totalmente, por favor Y les agradezco infinitamente porque podemos degustar y gozarnos con estas bellezas de video Pero, bueno, vamos a empezar rápido Ok, momento curioso del bazar eslavo con nuestro querido Dimash Es que un artista, yo creo que sí era un caricaturista Dibujó a nuestro querido príncipe kazajo Voy a estar poniendo el videíto por aquí Y bueno, ahí lo vemos, guapísimo Con mucho lente Y vemos el retrato de Dimash bastante caricaturizado ¿Vieron? Bravo, dice Al parecer sí le gustó Se parece mucho a las caricaturas que, por ejemplo, aquí en mi México Normalmente, donde sales como a dominguear, ¿no? En Coyoacán o en el centro Hacen muchos dibujantes acerca de ti de una manera exagerada y caricaturizada, ¿verdad? Como una sátira, más o menos Pero pudimos notar que a Dimash le gustó muchísimo Y bueno, se fijaron Un dato curioso es que se quitó los lentes Para ver Y eso lo menciono porque muchas deers, muchas suscriptoras me estuvieron diciendo Que Dimash usa lentes ¿Ustedes lo sabían? Yo no Yo nunca he visto esa información Pero sí, ellas aseguran que Dimash usa lentes De armazón y también de contacto Que de hecho decían que tal vez Traía los lentes oscuros Todo en todo el bazar eslavo Porque no veía bien Pero por lo que yo acabo de ver con este video Es que se bajó los lentes para ver mejor Yo, más que nada Yo sigo pensando que traía los lentes Porque estaba agotado Y estaba enfermo Entonces, de cierta manera Pues no ha descansado bien Y obviamente, pues los lentes Es como un camuflaje Incluso hasta una protección, ¿no? Creo que incluso nosotros lo hemos utilizado a veces así, ¿no? Ponte el lente negro Cachucha Vámonos, ¿no? Pasas como desapercibido según tú, ¿no? Aunque llamas más la atención, ¿no? Pero, este, yo digo que sí Porque incluso en algún momento Dimash pidió disculpas en una ocasión a sus deers Porque traía lentes Y les comentaba que traía precisamente los lentes Porque no había dormido bien Llevaba como varios días desvelado Y que por eso lo disculparan Pero eso me reitera la idea De que era más que nada por agotamiento Que por otra cosa Ahora vamos a ver este video Lo que voy a estar poniendo por aquí En donde vemos a Dimash como jurado Calificando precisamente a su compatriota de Kazajistán Y lo vemos que está muy de acuerdo Como en la cabeza Uy, esa trompita Me encanta como se le ve la manzana Gracias por el acercamiento, dear Oigan, es muy buena Y Dimash lo sabe Lo sabe Oye, esa cara Le gustó No, por nada le puso 10 Por favor, también otra cosa Dicen que él la entrenó ¿Es cierto esto? O sea, él fue su maestro durante meses atrás Si es así Wow Definitivamente tuvo al mejor Y los resultados se vieron Porque la señorita Rukia Ganó el bazar eslavo Así es, eh Wow, muy bien Pero Así como muestra su agrado Dimash También muestra su desagrado Él sabe Cuando alguien Desentona Aunque sea ligerito Casi imperceptible Él Él lo va a saber Tiene súper oídos ¿Saben? No, la verdad es que Tiene oído absoluto Entonces Sabe muy bien eso ¿En serio? Movimiento a cabeza Segundo movimiento Tres Tres Cuatro Están muy bien al final como oigan yo creo que la chica estaba bastante nerviosa por estar en un gran festival para empezar y dos o sea saber que Dimash el mejor cantante del mundo está ahí y te está pues no juzgando pero es el juez ha de ser bastante difícil bastante duro y yo creo que hasta el mejor se le iría tal vez algo que fuerte la verdad pero este bueno les repito Dimash pues sabe perfectamente cuando una nota no está bien dada oigan y hablando de cosas sensuales o sea no me había fijado bien 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 ese close up que le hicieron a Dimash en la canción del final de Love is like a dream vean este video por favor hasta en cámara lenta mirada penetrante sonrisa pícara que maravilla oigan y sin sin darme cuenta yo que en esa misma canción hubo un momento en donde Dimash voltea a ver a la cámara igual que lo hizo con Across the Endless Dimensions que me atravesó el corazón por completo a petición de ustedes a su gusto vamos a mostrar el video claro que sí para que lo disfruten lo deleiten porque oh my god que belleza la primera vuelta yo creo va a aplicar la misma que maravilloso que maravilla la verdad es que nuestro Dimash desborda pasión sensualidad e intensidad por si ustedes no se habían percatado de esos detallitos o sea que uy que cosas y bueno una mujer que fue muy afortunada y es mucho más afortunada porque tiene la posibilidad la gran alegría de trabajar al lado de Dimash es definitivamente su estilista y maquilladora que ya es muy muy conocida aquí en el mundo de porque nos pasó muchos videitos muy buenos de nuestro querido Dimash para empezar esta chica que también es muy guapetona se llama Sandy Bexirga ya la hemos visto con anterioridad en algún video que se hizo muy famoso en donde Dimash va a su salón a su salón de belleza y lo están peinando acomodando entre ella y otra chica y él se le ve que está bromeando mucho y al final hasta le da un abrazo y todos así quisiéramos ser ella todas y ella tiene muchos años trabajando con él también la hemos visto en el video de Kaerami Lim ella estuvo a cargo de su maquillaje de todo su arreglo personal también en varios promocionales de Dimash y también ella ha subido infinidad de fotos al lado de él porque obviamente pues es un orgullo de Kazajistán y es un orgullo trabajar con él no lo dudo totalmente y bueno nos subió este bello video en donde se le ve a Dimash justamente antes de entrar al escenario con la canción de A Course Endless Dimensions y está rezando lo vemos con las manos así y al final ya saben que se pasan las manos sobre el rostro esto yo se los había explicado en un anterior video en donde los musulmanes para pues para orar para pedir hacen precisamente eso abren las manos y al final se tallan como el rostro ¿por qué? porque este el profeta Mahoma cuando subía a pedir a Alá lloraba mucho mucho ¿verdad? sentía todo esa ahora sí que ese sentimiento por pedir a Dios y entonces al final se limpiaba las lágrimas y por eso por eso los musulmanes hacen esto ¿verdad? rápidamente les vuelvo a recordar eso entonces vemos que Dimash a pesar de todo y a pesar de la excelencia en su voz de que podría hacer y deshacer lo que sea con ella tiene todavía esa sencillez como para rezar y pedir que todo salga bien antes de salir que maravilla oigan y algo que me llama mucho la atención de Sandy de la estilista de Dimash es que estaba yo estoqueando en su Instagram porque es muy talentosa la verdad es muy buena en lo que hace no por nada trabaja con Dimash y ella estaba viendo unos posts que puso con Kim Kardashian JLo y estaba muy emocionada por esas estrellas que para ella son wow y yo digo mi reina mi reina trabajas con Dimash pasas literalmente horas pegadas a él y hasta tienes el gusto de tocarle el rostro porque lo estás maquillando y tocarle el pelo y hasta pasarle las cocas y claro que sí porque hay un video donde le pasa su coca saben que le encanta a Dimash y ahora sí que tú suspirando por Kim Kardashian y JLo y nosotros suspirando porque trabajas con el mismísimo Dimash que cosas de la vida verdad sin embargo antes de este videito también hubo otro en donde se le ve a esta chica a Sandy alcanzarlo internet se encendió porque dijeron oígame cómo es esto posible que esto les atreva a agarrarle en la mano porque incluso se le ve que a Dimash como que le sorprende que quien no está tomando la mano y es ella hace como un gesto pero todos así no sé hagan muchachas ya les he dicho si ustedes pudieran hacerlo yo creo que lo hacen y no solamente la mano pero sí se le ve que a Dimash como que no le gusta mucho que lo toqueteen de manera sorprendente me explico y esto también lo digo porque hay otro video que les voy a estar poniendo por aquí en donde se ve que está él dando los autógrafos justamente ese último día del bazar eslavo donde está en el quemacocos y tiene su mano así y una de ella dijo de aquí soy ¿no? sácale y le agarro la mano y él como que discretamente como que no no como que si su ¿cómo decirlo? su límite de privacidad como que a veces si tal vez pudiera saltarle un poco y esto es muy entendible porque les repito a pesar de que él es sumamente agradecido sumamente sencillo sumamente humilde y siempre tiene una buena cara para las Dears no dudo que haya momentos en que él pues quiera quiera como como su límite no solamente emocional sino hasta físico ¿verdad? y eso es sumamente entendible ¿no? les repito a veces las Dears somos como bastante apasionadas bastante arrasadoras y bueno hay ciertos límites muchachas que hay que tener ya les dije yo dando consejos y en el momento en que lo conozca sácale con permiso a ver quién llega primero ¿no? no se crean la verdad es que les repito yo soy muy extrovertida en mis videos aquí porque estoy en la soledad del cuarto de mis hijas ni siquiera el mío pero ya en presencia soy bastante es bastante tímida ¿no? yo creo que me quedaría como en shock pero uno nunca se sabe más bien a él le gusta iniciar iniciar ese ahora sí que ese momento de poder tocar a sus Dears y esto porque aquí hay un video bellísimo ya empezamos en la sección de Dears que tuvieron esa gran oportunidad de tocar de ver tan cerca a nuestro querido Dimash vean por favor cuando cuando una Dears le extiende la mano y él le regresa el saludo automáticamente las de al lado dijeron yo también quiero yo también quiero de esa mano y fueron como tres cuatro manos pero qué maravilloso ya quisiéramos todas hacer esas Dears que tocó su mano la mano de Dimash también está el caso de esta Dears y de muchas más porque hay muchísimos videos en las redes en donde en la canción de Be With Me donde él se acerca ahora sí que al público muchas pudieron de verdad tenerlo así de cerquita a centímetros de ellas para poder estrechar sus manos tocarlo cantar cerca de él qué maravillosa experiencia de verdad qué maravillosa ojalá a mí me toque un momento así cuando venga a México y este hasta abajo hasta abajo en el concierto sí 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 y también también había un chico un chico dear que lo vi a todos lados en todo el bazar eslavo detrás de Dimash este chico güerito que van a estar viendo que tuvo la oportunidad de estrechar la mano como si fueran amigos cuando salió de la conferencia y también de tomarse su foto claro que sí y también cuando salió del primer día de de apertura del bazar eslavo de literalmente ir abrazado como si fueran amigos de años de Dimash así es se tomó la foto y justamente en ese video también podemos observar a otra que fue muy afortunada de tomarse no una dos fotos con Dimash y nada más vean por favor esta es bastante recatadita dear normal esta sería yo sí claro que sí con permiso lo agarró mi territorio fotaza recordazo para toda la vida eh y además esta chica estuvo muy al pendiente porque se tomó fotos con todos los artistas todos los jurados pero válgame Dios con nuestro Dimash que fotaza la verdad otra dear que dijo de aquí soy es mi momento mi oportunidad no lo voy a dejar pasar es esta dear que cuando Dimash va al lugar donde es el el bazar eslavo justamente en el día donde hizo la bandera sí como no saludó a Dimash y dijo vengase para acá le dio beso en la mano sí si se vean eso para el amor wow qué atrevimiento qué atrevimiento señora eh chóquelas porque es de las mías yo no sé si me atrevería pero wow y Dimash como que dijo ay y la volvió agarró diciendo ay me sorprendió yo creo que fue no se lo esperaba obviamente Dimash verdad pero incluso creo que dice la chica jamás me lavaré la mano no sí encuadra la mami encuadra pero wow qué momentazo Dimash y definitivamente uno de los dears jóvenes más afortunados fue este chiquitín que creo que se llama Marc que se tomó su foto cuando Dimash llegó al aeropuerto de Minsk y le entregaron el don bravillísimo porque al final está este video que vamos a estar viendo ahora sí a continuación y Dimash tú sabes el mejor dulzura síntate conmigo me encanta las señoras no seas tímida niña aprovecha o no no dónde no no mejor no al fin no no Aquí está la estilista Sandy, les digo, atrás de Dimash todos estos días. ¿Dónde está tu mamá? Recuerden que hubo un video en donde Dimash carga una pequeñita y quién sabe dónde había quedado de la mamá y él muy preocupado. Y la dir, la dir muy educada y muy apenada, diciéndole que ahora sí que las disculpara por estar ahí sobres con él, ¿eh? Y Dimash dice, ¿qué te pasa? Tranquila. Le gusta, le gusta estar rodeada de sus dir. Ya les dije, tiene un gran, gran sentimiento de agradecimiento a todas las chicas y chicos que lo apoyan. Y obviamente vimos que el lazo fuerte que tiene con los niños es espectacular e increíble. Suertudo de niñita que se pudo meter al coche, ¿eh? Así es. También este video se me hizo muy curioso porque es Dimash, está firmando autógrafos muy ocupado y de pronto lo saluda una tía de China y le dice que es de China. Y entonces él voltea y dice, ¡ay, una tía de China! Es muy grato ver, volvemos a lo mismo, las tías chinas. Tienen un lugar especial en el corazón de Dimash. Vamos a verlos, ¿eh? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! También otra mujer muy afortunada que no dudo que en el fondo también sea una tía, pero yo creo que tenía que ver, algo que ver con los jueces, su producción, no lo sé. O sea, contando el abrazo. TikTok, TikTok. ¡Wow! La foto, claro que sí, pero... ¡Qué manera de abrazar, Dios mío! Ya les había dicho que yo creo, yo siento que Dimash da unos abrazos deliciosos. De esos que se sienten en todo tu cuerpo, en todo tu ser y que hasta te alivian todas las preocupaciones. ¡Dichosa esta mujer! ¡¿Quién es ella?! ¡Dichosa! Porque Dimash le regresó el abrazo bien dado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y también este video en donde... ¡Ah! ¿Cómo se ríe Dimash? Vamos a verlo. Un águila entre los gorriones. Esto hablando a nivel del escenario. Abajo también, papi. Entonces a él le da como mucha gracia que le digan ese tipo de cosas, de piropos, pero la verdad es que sí, ¿eh? O sea, es un águila, es un tigre, es un lobo. Es un dios en el escenario. Ah, y también un momento maravilloso que tuvieron las DIRS, un detallazo de las DIRS para Dimash. Fue cuando estaba dando autógrafos, precisamente su último día, y se ponen a cantar la de Mahabat Biyarmaghan. ¡Vamos! 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 En una entrevista, arreglándose el cuello de la manera más sensual! El hombre tiene actitud para todo, para todo, santa madre de Dios y luego nos andan culpando de por qué fantaseamos y soñamos con Dimash O sea ¿cómo no hacer eso Con estas cosas Es un hombre completo, un artista completo Un ser humano completísimo Siempre les he dicho Que Dimash es el hombre Que toda mujer Desearía en su vida Y también que toda mujer se merece En su vida, sí, claro que sí Bueno, estos fueron Varios videos que pude yo Cachar, les repito En las redes hay muchas más fotos Y videos maravillosos de las dears Que pudieron compartir Con nosotras Una vez más, gracias, créditos a ellas Espero les haya gustado Les mando un beso y un abrazo enorme A todos y cada uno De ustedes y nos vemos En el siguiente video So well